Señor John E. Luis Biaframina, con cédula de ciudadanía 16-838-404, natural de donde el señor Robles, John E. Luis Biaframina, natural de Robles. Don E. Luis Biaframina, entonces, el día de hoy, teniendo en cuenta que se ha identificado con su nombre completo y apellido y número de cédula, debo hacer lectura de una orden de captura con fines de extradición. El despacho del fiscal final de la Nación emite esta orden de captura con fines de extradición bajo las siguientes consideraciones. Nombre, John E. Luis Biaframina, cédula de ciudadanía 16-838-404, colombiano. Lo requiere Estados Unidos de América, bajo una nota verbal, número 21-38 del 4 de diciembre del 2018. Consideraciones. El aircraft denea Wiesb Bareота Wiesb Barela Wiesb Bare士 Wiesb Bare'a Wiesb Bare cob Y Wiesb Barefoot ¡Suscríbete!